Imagínate poder jugar Minecraft con un sistema de realidad virtual casero que detecte tus movimientos para lograr una experiencia más inmersiva. En este video te voy a estar dando todos los detalles para que puedas probarlo tú mismo. Hola, ¿qué tal? Esto es PyCraft, tiene un canal dedicado a los proyectos de programación relacionada con videojuegos, especialmente con Minecraft. Como muchos conocen, desde que comenzó el canal, el primer video prácticamente fue este programa que a partir de detección de movimiento era capaz de interpretar nuestras acciones y transmitirlas al juego. La idea era combinarlo con un sistema de realidad virtual para tener esta experiencia más inmersiva. Hay una lista de reproducción que te voy a dejar en la descripción dándote todos los detalles sobre cómo hacer el casco, sobre cómo funciona el algoritmo. En este video nos vamos a centrar específicamente en cómo descargarlo para que puedas probarlo tú mismo. Quería aprovechar también para agradecerles el feedback y el apoyo que he recibido durante los últimos meses con este proyecto y decirles que también voy a estar continuando con otros y mejorando este mismo. Mejorando la accesibilidad, mejorando la precisión para que los movimientos sean más exactos y haya menos delay. Así que nada, quería solo mencionarles eso. Muchas gracias a todos y continuamos. Vale, lo primero que va a salir es esta ventana donde vamos a poder configurarlo. Vamos a asignar a cada movimiento. Vamos a tener tres movimientos, saltar, caminar y agacharse y vamos a poder configurarlo. Esto también tiene que configurarlo dentro del Minecraft para que coincida. Vale, y aquí vamos a escoger el juego. Bueno, quería caparlo de esta forma para que el programa sepa en dónde tiene que ejecutar las teclas y no lo haga, por ejemplo, en el escritorio y tal. Luego vamos a poner aquí, comenzar el juego. Vamos a salir de esta pestaña de cargando y vamos a esperar que salga en la pantalla de detección. Y si te gustan todos estos temas de creación de videojuegos, programación, inteligencia artificial, realidad aumentada, no olvides suscribirte y darle like al video que eso me apoyaría un montón. Una vez que cargue se va a ejecutar nuestro programa, que sería este, ¿vale? Donde, como pueden ver, ahora mismo no está detectando nada porque no he seleccionado el juego. Importante, para salir no bastaría con tocar aquí, ¿vale? Sino que habría que presionar Q para salir, ¿vale? Vale, ahora mismo, como pueden ver, está detectando los puntos claves. Eso significa que ya está funcionando, ¿no? Porque ya estamos dentro del Minecraft. Podría, por ejemplo, mover el mouse y en caso de que detecte un movimiento, como pueden ver, estaría funcionando. La idea es que en este punto, con el casco, controlen lo que es el puntero y tal, y ya pueden ejecutar los movimientos, ¿vale? No lo quise limitar a que tuviera que estar parado exactamente por si quieres jugar en modo sentado o algo así, ¿vale? Entonces ya tendríamos acceso. Tienen que tener en cuenta una cosa así importante, que coincidan las teclas que tenemos para desplazarnos con lo que pusimos dentro de la configuración inicial, ¿vale? Ahora, por ejemplo, podría saltar. Ok, para descargarlo, en la descripción les voy a estar dejando un enlace aquí al repositorio de GitHub. Me pasa con venir aquí al code y pueden aquí, por ejemplo, descargarlo como sí, descargarlo por HTTP, por SSH, como quieran. Van a ver en el RITME las instrucciones para descargarlo. Están tanto en inglés como en español con todos los requisitos, todo lo que van a necesitar. Y ahora más a la tele voy a estar dando otra vía para los que no tienen tanto conocimiento, también puedan ejecutar este proyecto. Vale, si no tienen tanta experiencia instalando y configurando proyectos de Python, les voy a dejar el enlace a esta herramienta que se llama Anaconda, que básicamente nos va a permitir crear entornos con Python que nos van a servir para ejecutar nuestro proyecto. Esto también es gratuito y los links en la descripción, como les dije. En este caso vamos a venir aquí a entornos, vamos a crear un nuevo entorno, vamos a poner el nombre, por ejemplo, el nombre de feo, seleccionaríamos que es Python e instalaríamos la edición 3.12.9, que es la que lleva el proyecto, de todas formas todo está en la descripción. Ya ya lo tengo creado en este caso. Y bueno, aquí nos creó el entorno, el entorno es el espacio donde vamos a tener los códigos necesarios para ejecutar el programa. En este caso vamos a venir aquí a Play, Open Terminal, va a salir aquí una consola. Ahora, en las instrucciones que estaban en Git para la instalación pide instalar todas estas librerías, vamos a copiarla, las pegamos, apretamos Enter y esperamos que se instale. Vale, una vez que termine, que ya podemos seguir aquí interactuando con la consola, vamos a buscar la ruta de nuestro programa y la vamos a ejecutar desde esta misma consola. Vale, una vez copiamos la ruta, vamos a ir hacia esa carpeta dentro de la consola, vamos a poner cd la ruta de la carpeta, ¿vale? Entonces vamos a poner ahora Python para que se ejecute el programa con Python y en este caso main.py, que es el archivo principal, ¿no? Y presionamos Enter. Esperamos y aquí pueden ver que sale la interfaz de configuración, vamos a estar game. Bueno, pues siento, aclaro que cualquier duda, por supuesto, lo pueden escribir en los comentarios, de hecho me gustaría mucho recibir feedback, el código también lo dejé con dos o tres cositas por detallar para que si quieren mejorarlo y darme su recomendación puedan hacerlo. Que sería también compatible con otros juegos, así que si hay uno en particular que les interese o crear algún sistema específico para ese juego, para alguna mecánica, déjenmelo en los comentarios donde también les gustaría probar este mod. Y nada, espero que les haya gustado mucho el video. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!